En el contexto de esta pandemia decidieron estar presentes para el público que nos sigue, para sus clientes, con este lanzamiento tan importante del Nibus que acabamos de conocer. ¿Cómo estás? Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado a vos y a todo tu equipo en el recientemente lanzamiento que hicimos streaming de nuestro nuevo Volkswagen Nibus. La verdad que fue un desafío para nosotros hacer este lanzamiento. Tenemos entendido que es el primer lanzamiento vía streaming que se hace de un auto acá en la provincia. Bueno, este Nibus nos sacó sonrisas, esas sonrisas que necesitamos. Nos llama la atención y nos impresiona para bien la impresión justamente que tienen los clientes cuando lo ven, cuando lo prueban. Muy lindo ver eso. Es un segmento quizá apuntado, un segmento, se quiere, juvenil. Muchos dicen, bueno, para chicos, que es masculino. Bueno, la verdad que nos está llamando la atención como gente que viene de un auto familiar, familias grandes, están cambiando por este auto, bueno, mujeres, de todo tipo de vehículo. Un target muy amplio que está eligiendo este vehículo que está dentro del segmento SUV, que es un segmento que viene creciendo en nuestro país y en la región de una manera realmente llamativa. Hoy estamos en un 19% de la participación de todos los autos patentados son SUV y se estima que para el 2025 ya va a ser el 35%. Primero te tengo que hablar del diseño, digamos. Lo primero cuando lo ves realmente es hermoso ese look deportivo que tiene. Bueno, cuando lo ves de lateral, de frente, la grilla, también la cola. O sea, realmente es un auto muy lindo. Y esa deportividad que tiene no le hace perder la comodidad de los espacios interiores, del baúl, que muchas veces los autos deportivos no tienen esas otras cuestiones. Acá lo vemos, sin lugar a duda, lo que es la parte de tecnología, todo lo que es las pantallas táctil, toda la oportunidad que nos da el infotainment, el app de Play de Volkswagen. Y esta unidad fue realizada y fabricada y diseñada en esta región, en América Latina. Entonces tiene mucho de nuestros gustos, de nuestras preferencias. Con una buena economía de combustible también, que es algo que la gente siempre nos pregunta y pide. Bajas emisiones contaminantes. Como para ponerte en contexto, es un motor de 200 Nm, es muy buena potencia, mil centímetros cúbicos, turbo. Es una caja automática de seis velocidades y te da muy bajo consumo en la ciudad y muy buenas prestaciones de potencia, aceleración, para usarlo tanto en la ciudad como en la ruta. Estrenamos logo, Volkswagen Nibus, hoy está estrenando el logo de Volkswagen, que es lo que va a venir con todos los nuevos lanzamientos que tenemos para el año que viene. Y a partir de ahora, esta va a ser la nueva imagen de marca que vas a ver en los autos de Volkswagen. Puntualmente hablábamos de sub-coupé, ¿correcto? La línea acentuada hacia atrás te permite, primero, la imagen del auto, que tiene unas líneas muy bonitas, y por el otro lado, que tenga muy buena capacidad de baúl. Tablero totalmente digital que permite que vos puedas personalizar todo lo que ves a tu gusto. ¡Qué maravilla! No, la verdad que es increíble. En materia de seguridad de este vehículo, ¿qué más ofrece? 6 airbags, tenés barras laterales de seguridad, tenés lo que es control crucero adaptativo. Si venís a menos de 50 kilómetros por hora en la ciudad y de repente aparece alguien, el auto va a frenar solo para tratar de esquivar eso que se apareció de repente. Es muy grande, entran muy cómodas las 4 o 5 personas, tiene muy buenos materiales, está pisado en cuero, vas a ver la plancha que es muy, muy buena calidad, parece un auto de gama superior. Detalles que tengas en cuenta en cuanto a tecnología, entradas sin llave, keyless access. Mariano, hoy es una noche muy especial para la firma Imovich y sos el invitado principal, el amigo de la casa que han invitado a testear esta Nibus, que es el coche que estamos conociendo hoy. ¿Cómo estás Mariano? Bueno, buenas noches Ana Paula, la verdad que hermoso, hermoso de compartir con ustedes este evento. Acá el principal invitado es el auto, en el caso mío tengo la posibilidad de compartir y de haberlo probado, de haberlo conocido para un poco contarlo a la gente. Hablaste del motor, hablaste del diseño, ¿qué nos podés decir? ¿Qué impresión te llevas de este vehículo? Sí, la verdad que es un auto bastante moderno, bueno, con todos los detalles que hoy en día la parte tecnológica trae, con muy lindo el diseño. Soy fanático de los autos, me gusta verle los pequeños detalles. Bueno, por supuesto que si bien lo pude probar, pude chequear lo que es el manejo, lo que es la caja, lo que es el motor, por lo que son los neumáticos, para lo que son nuestras autopistas, para lo que son nuestras calles, que está todo acorde, digamos, al funcionamiento. Pero bueno, la tecnología, todo lo que es el audio, todo lo que es la conectividad de Volkswagen Play, no lo había chequeado porque, bueno, uno le presta atención a otras cuestiones de manejo, ¿no? Y también nos importa saber tu presente profesional, estás atravesando un momento muy bueno, y te lo dije hoy, como entrerrianos estamos muy ansiosos por verte levantar la Copa de Oro, yo sé que eso te puede generar un poco de presión, pero tenemos muchas ansias en relación a tu triunfo. ¿Cómo te estás preparando para estas últimas fechas? La presión la trae uno desde muy chico, desde muy chico en el karting, y bueno, a través de los años, es en el año que más tranquilo llego, ¿no? Deportivamente, con mucho trabajo físico, dejando todo en la pista, con un lindo grupo de trabajo que es fundamental para esta situación, muy unido, son tres fines de semana en los cuales uno tiene que dejar todo arriba del auto, sabemos que son fierros, que hay cuestiones climáticas, que hay tantas cosas que sortear, pero bueno, sabiendo desde muy chico que esas cosas ocurren, y que en algún momento va a llegar ese campeonato tan que uno anhela, ¿no? No quiero dejar de agradecer también a todo el equipo de Aymovich, por este año tan especial que tuvimos, el gran esfuerzo que hicimos todos, y bueno, como te decía hoy, felicitar al equipo de marketing por animarse a realizar este evento y que haya salido tan bien.